Antes vamos a pasar a tomar contacto con Cati Tolosa, que nos tiene una sorpresa navideña. Cati, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están? Miren, vamos acá. Estamos en uno de los jardines infantiles del sector de Lorenzo Arenas. Estamos en el jardín infantil sembrando talentos de la Fundación Integra y donde vamos persiguiendo al viejito Pascuero que acaba de llegar a entregarle alegría a los niños, a las niñas, a más de 125 niños que fueron apadrinados por Vega Monumental, por empresas Vega Monumental dentro de este marco de responsabilidad social empresarial y que, claro, son vecinos también de ellos. Así que aquí estamos, mira, el viejito Pascuero viene. ¡Hola, buenos días! Pascuero viene con muchos regalos para los niños. Así es, trajimos más de 100 regalos para todos los niños de este jardín infantil. ¿Cómo se han portado esta temporada los niños? ¡Uy, mira, vienen llegando los niños! Los fueron a esconder, eso sí. Hay mucha familia esperando finalmente esta Navidad y sobre todo, qué lindo tener este regalo por parte de ustedes, de la empresa también Vega Monumental de entregarle alegría a los niños. Sí, y este año los niños han sido muy distintos. Han pedido muy pocas cosas materiales. Últimamente, yo llevo muchos años de esto y la verdad es que este año han pedido muy pocas cosas materiales. Piden deseos de estar con la familia, de que vuelva algún familiar o simplemente una cena para estar todos juntos. El viejito va a tener harta pega hoy día, más de 120 regalos entonces para entregar. Así que vamos a mostrarles también parte de este jardín infantil y vamos a conversar también con Caterin Sangüesa, que ella es la directora de este establecimiento educacional del jardín infantil, Sembrando Talentos, para que nos vaya contando. También vamos a hacer el recorrido porque los niños estaban esperando de hace mucho tiempo. Caterin, buenos días. Buenos días. Sí, nuestros niños estaban muy felices esperando al viejito Pascuero y agradecemos enormemente como jardín a la empresa Vega Monumental que haga este acto de solidaridad para nuestros niños que no tienen en algunos casos la posibilidad de recibir un regalito en su casa. Así que estamos muy felices que la empresa Vega Monumental haya pensado en nosotros y nuestras familias también están tremendamente agradecidas y pensar en el sentido de la Navidad que son los niños. Los niños y que ellos pasen una linda fiesta, que sean felices y lo que nosotros como Jardines Igual de Integra promovemos es que la educación emocional también sea principalmente lo que focaliza estas fiestas. Principalmente los papás también se han visto involucrados en todo este proceso, no solamente en el educativo sino también, bueno acá ustedes pueden ver, los niños han hecho también parte de los trabajos en las manualidades, usted nos decía adelante, es uno de los jardines infantiles donde también el concepto del arte también se trabaja mucho. Sí, nuestro sello de nuestro jardín es artístico, ya por lo cual todo lo que preparamos, toda la ambientación que tenemos en nuestro establecimiento es preparada por los niños y ellos son artistas en este jardín, entonces aprendan a través de los lenguajes artísticos y todo lo que pueden ver de usted ambientación de Navidad es todo realizado por los niños, entonces los niños son felices de sentir que el jardín está bello, hermosiado por ellos mismos, siempre sentía, mira eso lo hice yo y a los papás también y se sienten muy orgullosos de que todo esté bello gracias a su arte. Directora, cuéntenos quiénes componen finalmente este jardín infantil, porque vimos niñitos pequeñitos de varias partes también, medio menor, cuéntenos un poquito cuántos. Bueno, este jardín tiene seis niveles educativos, ya, los seis niveles educativos tenemos tres niveles a la cuna, que parten desde los tres meses, ya, hasta los dos años, hasta el año once meses. Y tenemos tres niveles medios, en este caso tenemos un medio menor, que es de dos a tres, tenemos un medio mayor, que es de tres a cuatro años, y un medio, que es la mezcla entre dos a cuatro años. Todos contentos entonces ahora, porque van a compartir, van a disfrutar una instancia, van a conversar con el Víjito Pascuero, y también van a tener una rica convivencia para ir finalizando también esta semana. Exacto. Sí, los niños quieren hablar mucho con el Víjito Pascuero, porque como yo les anticipaba, nuestra educación en ITEGRA también tiene que ver con el enfoque emocional. Entonces los niños conversan mucho sobre sus emociones, y todos están muy emocionados y alegres de que estuviera el Víjito Pascuero, porque como lo dijo el Víjito Pascuero, ellos no están pidiendo cosas materiales. Muchas veces están pidiendo que la familia esté reunida, tener una cena, cosas que dan el sentido de la Navidad. Así que nosotros muy felices y agradecidos nuevamente con la empresa Vega Monumental. Muchas gracias, Katherine Sangüesa, directora del establecimiento. Y bueno, también queremos conocer también esta linda iniciativa que surge por parte de Empresas Vega Monumental para conversar con Leslie. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Katy, buenos días. Buenos días a todos. Nosotros estamos muy contentos con el corazón llenito con estas actividades. Muchos de nosotros somos papás, entonces disfrutamos más la Navidad viendo reflejada la carita de los niños con la emoción del Víjito Pascuero. Nos sentimos súper orgullosos como empresa, en el marco de la responsabilidad social empresarial, ser parte de poder apadrinar a un jardín infantil de la comunidad, de nuestro sector. Muchos, muchos de estos niños son hijos de personas que trabajan en los locales que nosotros arrendamos, entonces estamos súper contentos de que sea como una vinculación completa en el entorno. Así que los invitamos a seguir creyendo en la Navidad, en el Víjito Pascuero, en dar el impulso a todos los que podamos estar presentes en estos pequeños actos que llenan mucho el corazón y el alma, sobre todo en estas fechas, que son súper significativas para todos nosotros como familia. Cuéntanos sobre este concepto que ustedes hacen del apadrinamiento, en qué se traduce y cómo se ha ejecutado durante este 2023. Mira, este 2023 el marco de nosotros como empresa y el centro comercial ha sido el enfoque familiar. Todo lo que hemos hecho, hemos hecho actividades con mucho cariño pensadas de los niños y hoy día el apadrinamiento que tenemos con el jardín fue llevar regalos a todos los niveles del jardín a 125 niños que componen el Jardín Sembrando Talentos de acá de la Fundación Integra y la idea es seguir generando estas actividades a lo largo del tiempo. Súper bien, sin duda que también llama la atención el cómo los niños esperaban, estaban de hace mucho rato esperando, finalmente sabían que algo iba a ocurrir hoy día, no sabían qué, pero finalmente llegaron y dieron al viejito Pascuero. Ellos pasaron rápidamente ahora a esta sala porque también van a esperar prontamente, nos van a calmar, les van a entregar los regalos, pero también queremos conocer la opinión de los papás. Tenemos un papá, ¿cierto? Un papá también. Es súper importante recalcar que en este día nosotros vamos a tener al viejito Pascuero sala por sala, cada niño va a poder recibir su regalo por parte del viejito Pascuero y tener su foto para que se puedan compartir las actividades de los papás por nivel. Entonces es una actividad súper integral para nosotros. Está bien, sí, súper bonito. No, gracias a ustedes también por invitarnos y queremos consultar un papá también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es José Méndez. Oye, ¿cuántos niños tienes acá? Uno, una niñita. Oye, ¿y qué significa también para ustedes el tener esta posibilidad de, bueno, de que sean apadrinados como jardín y que los niños también tengan este momento bonito? Súper feliz, súper agradecido, sobre todo con Vega Monumental, que se dio el trabajo de hacer este momento y agradecer en nombre de todos los papás este hermoso momento que le están dando a los niños, porque los niños están muy felices con todo lo que se está generando en este momento. Oye, ellos esperaban con mucha ansiedad en la llegada de la Navidad, me imagino, porque decoración, yo creo que empezaron en noviembre ya con hacer todo este tipo de actividades, de juegos, de decoraciones. ¿Cómo lo veías tú de los niños? Hoy los niños estaban muy felices, yo que vengo a dejar a mi hija todos los días, ella muy feliz de venir todos los días, sobre todo en estos momentos que están decorando con toda Navidad, haciendo los adornos y sobre todo hoy día esperando al viejito Pascuero. Ricos dulces, ricos regalos también, porque no se sabe qué viene, pero lo importante es la instancia de poder compartir y que sea una linda iniciativa que nace en este caso desde la empresa. Así que queremos agradecerte, muchas gracias directora también, y sin duda que también lo importante es que los niños van a disfrutar una linda tarde en esta oportunidad de este día jueves con todos los niños, finalmente más de 125 menores de edad que van a disfrutar, van a poder compartir, ya lo decía Leslie, una fotografía, van a conversar con el viejito, es decir, un momento importante también para ellos y que sin duda les va a marcar para toda su vida. Sí, Katy, nosotros acá más emocionados que ellos, seguro, que fue muy bonito tener ahí la posibilidad de conversar con el viejito. Te encargamos que por favor le digas que nosotros acá en el equipo nos hemos portado todos muy bien, ya para que nos lleguen los regalos. Ay, si todos nos portamos bien. No sé yo, vamos a ver mañana, vamos a ver el domingo en el día. Por el canal. Ya, Katy, te agradecemos por este contacto y te dejamos esa misión. Un besito grande. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Chao, Katy. Tremenda Katy, Torosa, tremendo panorama y tremenda opción también.